La alcaldía de Escapotzalco derrochó recursos en el festejo de las madres, aun cuando el año pasado se quejó de falta de dinero, una vez que el Congreso de la Ciudad de México le aprobó el presupuesto 2023 e incluso solicitaron una ampliación presupuestal de más de 300 millones de pesos. Para festejar a las madres, la alcaldía contrató a la Sonora Dinamita, cuyo costo puede llegar al 1.9 millones de pesos por evento de dos horas y al ballet folclórico de Amalia Hernández, que en promedio tiene un costo de 800 pesos por persona y se presentó ante 6 mil espectadores.